La Comisaría de Higiene del GAT Municipal de Catamayo realiza controles constantes para conservar el orden y la sana convivencia entre comerciantes y ciudadanía. El pasado fin de semana fuimos parte de este trabajo en donde nuestros compañeros controlaron la venta informal, normas de bioseguridad y que los corredores de los locales comerciales se encuentren despejados para la libre transitabilidad de los ciudadanos. Trabajo que es observado de muy buena manera por los comerciantes locales. Este es justamente lo que tenemos, este problema de que hay una invasión de comercio informal de otros sitios, señorita. Y realmente afecta, afecta lo que es el comercio aquí de Catamayo porque nosotros trabajamos aquí, colaboramos con aquí, pagamos impuestos, hacemos lo posible para que nuestro cantón salga adelante. Pero tenemos este problema que nos invaden de otros cantones, de otras ciudades y vienen solamente a vender un rato gente que hasta se porta mal con los señores inspectores, han tenido bastantes problemas. Nosotros hemos tratado de colaborar también en ese sentido y así estamos saliendo con ellos, nos han dado una mano para salir adelante. Y eso nosotros estamos agradecidos de los señores inspectores que ellos colaboran todos los días. El llamado sería a que hagamos conciencia, especialmente la gente, la ciudadanía, que haga conciencia que colabore con el comercio local porque es una fuente de trabajo para los demás y generamos fuentes de trabajo. Entonces usted sabe, viene gente de afuera, solamente lleva el dinero y no produce nada en Catamayo. Un trabajo articulado entre municipalidad y ciudadanía siempre dará buenos resultados. Es responsabilidad de cada catamayense que se dedica al comercio a acatar las disposiciones que se establecen a través de las diferentes comisarías para conseguir una ciudad armoniosa y ordenada. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.